aguanta ecuador como se sabe el narcotráfico no va a desaparecer de la noche a la mañana y similar a lo que sucede en colombia ha logrado permear distintas esferas del estado y de la sociedad columna de francisco josé llorera mera era cuestión de tiempo para que el crimen organizado desafiar abiertamente al estado ecuatoriano el asesinato del candidato fernando villavicencio 11 días antes de las elecciones las amenazas a la fiscal general con la orden de arresto de decenas de funcionarios por narcotráfico incluido el presidente de la judicatura y el incremento en la tasa de homicidios en más de seis veces en sólo cinco años no constituían un buen presagio en 15 años los puertos ecuatorianos sobre el pacífico en especial en las provincias de esmeraldas manaví y guayas en la zona 8 se convirtieron en centro de distribución de cocaína proveniente de colombia en perú hacia europa y eeuu es así como los carteles mexicanos en contubernio con las par y luego con las disidencias de oliver sinisterra apelaron a la intermediación de bandas criminales en el país austral si bien las autoridades indican que son 22 las bandas criminales que operan en el país los choneros y los lobos asociados al cartel de sinaloa y de jalisco respectivamente serían de las más fuertes adolfo macías alias pito y fabrizio colon alias salvaje cuyas fugas se constituyeron en detonantes de la crisis son los cabecillas de las mismas fito habría salido por la puerta grande en diciembre detrasado y salvaje hace pocos días la copa se rebosó con el asalto armado en plena misión del noticiero de dc televisión imagen que dio la vuelta al mundo fue cuando el presidente daniel noboa quien había declarado el estado de emergencia para contrarrestar los motines en las cárceles luego de las fugas aducidas declaró el conflicto armado interno para recuperar las mismas convertidas en centro de operación del narcotráfico y desmantelar las barras criminales pero como se indicó la crisis se venía incubando y data del gobierno de rafael correa fue el quien legalizó a los latin kings quizá una de las primeras bandas delincuenciales cerró la base militar para interdicción de drogas en manta y demandó a colombia por un supuesto daño ambiental transfronterizo por aspersiones aéreas en sembríos de coca allanando las lutas de los narcotraficantes y acabó con la unidad élite antinarcóticos de la policía hace bien el gobierno de noboa en restablecer el orden y la seguridad con apoyo militar y en declararle la guerra al narcotráfico en dar con quienes se jugaron construir los cárceles de máxima seguridad para dividir y aislar a los integrantes de grupos criminales buscar repartear a más de 1500 delincuentes incluidos colombianos controlar las fronteras es urgente restablecer la cooperación con los estados unidos y buscar recursos para financiar la guerra como se sabe el narcotráfico no a desaparecer de la noche a la mañana y similar a lo que sucede en colombia ha logrado permear distintas esferas del estado y de la sociedad el que se filtrara la operación a realizar en las cárceles del propio consejo de seguridad público estatal que preside noboa es muy disiente igual que descubrir que la cabeza del consejo de la judicatura wilmar terán un amigo de correa terminase investigado por narcotráfico inicia ecuador una lucha larga compleja riesgosa y a veces mal agradecida pero no tiene opción salvo considera entregarle el país al crimen y a los carteles mexicanos lástima que colombia con experiencia en la lucha contra el narcotráfico no puede hacer de gran ayuda no sólo porque cuenta con un presidente de poco piar que disfrutaría ver a su colega fracasando sino porque la guerrilla y el narcotráfico hoy mandan en colombia si por allá llueve por acá no escampan aguanta ecuador aguanta no vayan a claudicar